Muy buenas a todos, que pasa bíbol, soy Nexus HD y hoy os traigo el capítulo 11 de Zombies Listas 1000 Espero que os guste y os voy a comentar un poco de que va el capítulo Todo comenzó con un chaval que me envió un par de mensajes a la Playstation Diciéndome que quería retarme a una partida a Die Rise a ver quién troleaba más al otro, no digásemos Y yo como buen anfitrión que soy, pues le dije que sí, acepté y todo empezó correctamente Le empecé a trolear un rato y tal, nos reíamos, todo muy buen rollo, nada de piques ni cabreos, ¿vale? Hasta que llegó su madre y bueno, hasta aquí puedo leer, ¿vale? Os dejo el vídeo, espero que os guste, ya sabéis, si os ha gustado, like, favoritos y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta mañana! Muy bien, nos la lian Tío, ¿qué haces? Corre Tío, vente por abajo, tío, corre, anda, antes de que te maten Me van a matar, eh, me van a matar Tírate por abajo, antes de que te maten Pero baja conmigo Pero como la palmas, tío Estoy una planta más abajo O sea, revir, no Tío, no No, tío Joder Sigue volando Vuela muy alto Te deseo suerte y que Dios te bendiga ¡Eso no vale, tío! ¡Eso es trampa! ¡Qué bueno, tío! Lo que me acabas de hacer ahora es muy guarro, tío Tío, es decir, lo estaba mirando, tío Lo estaba mirando, eso es de guarro, tío Que te jodan, tío ¿Por qué será? ¿Qué pasa si ahora no mató a ningún zombie? ¿Qué eres un cabrón? Pues que me cagaría en toda tu vida Así como, nexo, me cago en ti, tío En plan, super saiyan enfadado Me cago en tu futísima madre, tío ¡Gilipollas! Tío, eres una perra mal parida En serio, tío En serio, eres una perra mal parida A ver, anda, revive Tío, que no Va, que te la dio No, no, no Es que así no mola, tío Es que así no mola, tío No le pido la gracia, o sea Ay, qué buen buzón No le pido la puta gracia, no le pido la gracia Va, bueno No tienes pasta, ¿no? Para ver, tú Venga, va, otra vez No, otra vez, no Ahí vienen tus amigos ¿Ves con ellos? Me voy a ir a pegar Me voy a ir a pegar por ti, tío Bueno, pues tiraréis a ver con quién juegas ¿Valeis a ver con quién juegas? Es que no me lo conozco ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que eres un buen hombre Soy buen señor ¿Es una buena persona? A mí, pues, a ver, jugará Es que no me lo muestro Si es buena persona ¡Toma! Te la lié y me la fe ¡Toma! Señora, que soy buena persona, amor Que no pasa nada Si me gusta salvo conmigo Pues no, hombre Es majo, ¿eh? ¿Cómo es majo? Sí, uy, majo mentira Me está rodeando de una manera muy épica No sé qué es contigo, para ganarte ¿Cómo se llama? ¡Mersus HB! Su nombre verdadero ¡Mersus! Sí, se te llamas Mersus Pues sí, vaya Sí ¡Mersus José! ¿Mersus HB José? Sí Ay, qué bueno, tío ¡Mersus, tío! No mueras, por favor Me quiero te dolar Tengo una vez, tío No puedes tolearme, tío Pero yo te puedo Si contigo el cantador Te apuesto lo que quieras Para que te trollee Sí, pero... ¡Mersus, deja al niño que te trollee! ¡Mersus, deja al niño que te trollee! ¡Mersus, deja al niño que te trollee! Eres sumazado, quinto Eres sumazado, quinto Eres sumazado, quinto Nooooy Y gritar, vale Vale Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Espero que os haya gustado Yo, la verdad es que me partí la caja Estuve llorando de risa, os lo puedo jurar Llorando de risa No me lo podía creer lo que acababa de suceder en ese momento Era realmente épico, épico, muy épico Y bueno, chicos, la última cosa que os quería pedir Es que si os ha gustado Si os habéis reído lo más mínimo, agradecería muchísimo Que le deisis a like Es muy importante para mí ver muchos likes en el vídeo Ya que eso refleja que a la gente le ha gustado Si os habéis reído lo más mínimo O si incluso todavía mejor Si queréis pasárselo a amigos vuestros que lo vean Que se quieran reír con el vídeo también Estaría súper agradecido Estas cosas me motivan mucho para seguir subiendo vídeos Para subirlos más pronto Para subir con mejor calidad Con la gente mejor troleada, digásemos Y nada más que pedirlo, chicos Simplemente ya sabéis, como siempre Si os ha gustado, like, favoritos y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!